ay qué maravilla qué alegría qué contento como decía macario no de jesús olín moreno al fin gente al fin al fin estoy en thorin os 17 ya sabéis basada en la lts de ubuntu ubuntu 22 04 jamie y al fin estoy en thorin me ha funcionado perfectamente la instalación de la versión final en aquí en mí es limbo que guana m de raiz en 7 y 4800 h aquí lo veis en la terminal thorin o ese jamie 17 el carnet fably ahora os explicaré 2344 paquetes de repositorios y 32 flash pack dos monitores me hacer y mí y mi lg el tema de thorin lo dejado por defecto para que veáis cómo es luego seguramente lo cambiará el modo oscuro que no me 43.9 y los aplicativos que le ponen las la personalización propiedad de thorin a que le pone a su a su escritor y a su genome antes vamos a darle un sorbito a la taza de refresco que va a 144 hercios no se puede decir que es una taza de refresco porque es agua fría la acabo de echar de la heladera de la nevera del refrigerador como queramos llamarle antes que nada os voy a destripar el vídeo puedo decir según mi opinión de años y años y años con genome disney ha resaltado ciri ciri en concepto ciri diciendo que no hay nada que tener madre mía y hecho que no me bueno puedo decir que este thorin o ese 17 junto al windows me tiene la ventaja de que se de que se basa en en un 22 04 lts es decir que a modo de repositorios para los pp a son las mismas ventajas le he hecho lo mismo que a mí ahora o lo comento pero este es el que no me que debería ser genome para la gente de escritorio me explico este es el genome que emocionó a spielberg ya sabéis el meme que emocionó a spielberg no pues así creo que voy a titular el el vídeo thorin o ese 17 el genome que emocionó a spielberg además además puedo decir que dependiendo de lo que buscas tiene una ventaja sobre el linux min no voy a decir que sea más buena que linux min o más mala o linux min porque son enfoque distinto esto es genome y linux min es cinnamo pero si buscas que no me si busca guaylan si recomiendo thorin o ese sobre linux min si te conformas con x 11 te conformas con y quieres una cosa digamos más más de toda la vida pues sí te recomiendo linux min pero la ventaja la ventaja de thorin frente a linux min es guaylan y sobre todo para igual el digamos él él el conjunto de guaylan con compa igual no la unión este es lo que debería ser genome para un es un usuario normal y corriente hijo y temeroso a dios ya sé que el genome normal está hecho normalmente para gestos atajos de teclado esto es un genome adaptado por la gente de thorin para que sea un escritorio convencional y nos han traído además muchas más cosas del pasado que nos que nos han enamorado o que nos han hecho revivir aquellos recuerdos tan bonitos de los de la época dorada de la época dorada de compis y fusión y beryl y todas aquellas cosas que mucha gente a lo mejor le suena chino pero muchos hemos vivido beryl compis etcétera no entonces es un genome digamos es un genome digamos de andar por casa es lo que debería ser genome para mí mismo lo prefiero así a como lo da genome vanilla de fábrica porque yo soy un escritor yo soy un usuario viejo un viejo usuario de toda la vida del señor así que vamos a ver ya hay mil reviews sobre thorin o s17 yo no voy a venir aquí inventar nada ni a mostrar nada porque ya la conocéis de sobra pero la gente de thorin consigue mediante extensiones que van colocando es un repositorio sus configuraciones cosas que yo por mí mismo no he conseguido aún usando las extensiones que se supone que usa thorin así que esta versión de thorin o s17 basada en 2204 si te gusta genome más más que cinnamon no busquen más esto es esto es para ti esto es para ti no busques no hagas cuenta no hagan número esto thorin o s17 el genome que emocionó a spielberg bueno aquí lo tenemos tenemos por aquí también el tema este de el tema de acerca de en aquí en las propias en las propias en la propia configuración de genoma ya sabéis que ofrece un genoma similar al genoma de genoma vanilla con sus configuraciones veis aquí mi equipo yo le he puesto todo decir todos los referentes de md vd power md mesa todo todo está como en linux mi ahora lo enseño y aquí la tenés ori o efe o s17 core core ya sabéis que hay una versión superior de pago y una versión pequeñita la y que creo que trae xfc y bueno pues el tema es el siguiente aquí lo tenemos esto a genomes y que no vamos a verlo porque es yo lo único que he hecho aquí es activarle la multi la esquina activa por ese ratón arriba de izquierda por ejemplo y te sale yo creo que vamos ya a hacerlo estamos todos esperando para hacerlo con la tecla windows o aquí deseamos así madre mía madre mía que el 3d aquí está que tiempo es aquella de verdad de compis de deber y porque solamente tengo dos escritorios y vas agregando más más escritorios pues te va saliendo aquí más caras al y fijaos cómo se ve ahí de perfil va va esto ni el coche fantástico con michael que te necesito estoy disfrutando como un niño chico estoy disfrutando como un niño chico madre de dios que que tiempos que tiempos a callos bueno yo lo único que le he hecho en la configuración de genomes es activarle la esquina activa le he instalado genome twist apariencia a thorin trae lo suyo propio pero os explico por qué porque seguramente tendré que cambiar las tipografías cuando serán mía ahora se llama retoques sudo sudo petista el genome tricks aquí no hace falta tirar de extensiones no tenéis que instalar los aplicativos las aplicaciones que existen las extensiones porque bueno entonces aquí en tipografías le ha activado el subpixel para pantallas lcd que no viene esa opción en la propia de la propia configuración de genomes y luego seguramente le cambiaré en las tipografías porque a pesar de que yo tengo mis mis monitores en una taza de refresco de 144 hercios si noto que se ve en la mejilla no vamos a verlo aquí perdón nos vamos aquí a pantallas y veis pues que mi monitor principal que es el hacer lo tengo en 143 hercios de taza está tapando o se ve no se ve de refresco y el hacer y el lg lo tengo 100 en casi el monitor secundario lo tengo en 120 hercios de tasa de refresco pero ya os digo esto es cambiar las tipografías hasta que si se te ve bien así también hay que calibrar el monitor no yo el monitor está prácticamente como vino de fábrica y no y no lo he tocado mucho pero bueno las las tipografías inter de iba a decir internet inter de milano inter regular que no es ni bueno ni malo que es un inter regular san regular ya veremos regular es que aquí todo todo es regular y le he marcado para su pixel para pantallas lcd lo demás no he tocado no he tocado y ya está antes que nada primero que todo primero que nada nada más bueno aquí no aquí ya prácticamente lo único del hecho también ponerle a mi usuario los tomates porque soy salmorejo salmorejo se hace con con tomate lo demás pues prácticamente no no he tocado nada la instalado junto a debian la instalado junto a debian 12 lo mismo el mismo método que os expliqué con linux min además aquí si he tomado unas fotografías que me han salido un poco borrosas no me da cuenta pero bueno vamos a minimizar aquí la terminal y la instalado junto a debian 12 en el mismo hd en el mismo ssd no nv m y siguiendo el mismo método que os expliqué en el vídeo de ayer de instalación junto a debian 12 pero separado el f y el grupo para que cuando el día de mañana si se quitó zorin que no moleste a debian 12 y le he hecho lo mismo lo mismo le he hecho por ejemplo el último carnet sabli que la veis por aquí ok 6611 el ahora os comento que la life viene con el carnet 62 y luego se actualiza al 65 pero y ya he descubierto por qué por qué la wifi no iba porque hay un back en el carnet 65 de unto que algunas modelos de wifi no van pero ahora mismo estoy cabreado que no cableado que no cabreado ves aquí el icono o icono del de la red y bueno el que le he hecho a zorin lo mismo que a linux min 21 3 el carnet sabli la tenés por aquí los formatos de compresión más populares los iconos papyrus los ha instalado aunque estoy usando lo de pero lo instalado por sí por sí el último pp a para mesa y el por y por supuesto el taiwars ya os digo al ser también base 22.04 lts de ubuntu pues exactamente lo mismo dejaré abajo la cajita de descripción el enlace a este vídeo y así no tengo que que repetir esto sino pues lo copio y lo dejo y ya está que más bueno los comento rápidamente aquí me mandan unas capturas los iconos no me disgustan los prefiero a los de min se ven más si lo prefiero de mí bueno el que he hecho pues lo siguiente vamos a ver perdonad la no me di cuenta con la mano así me salí borrosa porque habré movido el móvil a hora de tirar la foto bueno en el mismo ssd que debían 12 ya os comenté ayer que en el p1 p2 y p3 está debían 12 ok en el p4 es una partición distinta para para la para la efe de 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 thorin para mí para thorin y en el p5 pues para la partición raíz entonces desde el propio live de thorin abriga partes que vienen en la live eliminé borré la fast 32 de linux min que había hecho para irnos mí y la es 4 para la raíz de linux min y las eliminé volver a crear para thorin porque las eliminada vuelve a crear pues para que se lleve todo el grupo y todo el efe de linux min entonces p1 p2 y p3 está debiando cp uno es la efe europeo de debiando cp dos la raíz de debiando cp3 es mi partición de datos que yo siempre monto mediante datos la instalación fue una vez que ya tenía las particiones hechas arrancas e inicias el instador de thorin y a la hora de asignar las particiones como comenté el vídeo ya renos min marcas de 4 y aquí le dices aquí utilizar como a ver es el desplegable que esta foto fue la que me faltó ayer con linux min partición del sistema efe y le das a ok ok en p4 para que para poner una efe distinta una partición distinta a la de debian 12 como expliqué ayer para que no se junten porque me ha dejado me han dejado un comentario en compañero pues así ok y luego la siguiente fotografía veis que en p5 en p5 la partición nombrada como p5 ahí pongo en es 4 yo siempre uso es 4 y y el punto montaje la raíz no hago eso ap y no hago con la raíz y marcó para formatear partición me gusta en el estado volverla a marcar para que reforma tn4 la partición ok entonces en p4 tengo la efe de thorin y en p5 tengo la raíz de thorin y ya está ok ahora lo que yo os decía ayer que no me que no que no se me olvidó tomar fotos aquí si he tomado aunque sea borrosa aquí abajo una vez que ya he asignado la p4 y la p5 la p4 of y la p5 raíz para thorin donde pone abajo dispositivo donde instalar el calor de arranque no sale por defecto la marca de cashware de digital vuelve tan 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 no sale por defecto en uno en el en la partición uno de debia no pero entonces no lo mandan no mandamos ahí porque se mezclaría la web fish de thorin con la de debian y la guru etcétera abrimos el desplegable y le mandamos el group instalar el cargador de arranque a la p4 como os dije ayer gallar no tenía fotos hoy tengo otro veis aquí que seleccionando p4 lo mandamos ahí y la última foto que ya veis dispositivo donde instalar el cargador de arranque de nvm 0 n 1 p 4 con esto estamos instalando el cargador de arranque el group la wifi de thorin en una partición diferente a la de a la de debian 12 en el mismo ssd pero para que no estorbe para que thorin igual que ayer min pues no moleste a debian 12 estén separados los arranques efe y group aceptamos instalar ahora ok veis aquí p4 todo correcto cargador de arranque entonces qué pasa cuando se instala thorin sorin no sabe que está debian pero reiniciamos en debia igual que os comentaba ayer yo reiniciar en debian y en debian le tiré en sudo de gru habiendo preparado el archivo de tc de fall group como expliqué ayer dejaré hallar el vídeo para abajo el nivel para que lo veáis y debian el grupo de debian que es este ya sí me detectó thorin con el carnet 620 que es el que viene en la isolive y cuando se actualiza thorin tras instalar el carnet 650 y en 14 que este es el que da problemas con la wifi ok entonces yo ya yo ya que no yo 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 ya una vez regenero el grupo en debian ya puedo cuando inicio con la flecha de dirección a elegir iniciar con thorin o con debia luego le instalar el carnet sabli como os dejaré en el enlace le instalar el carnet sabli a thorin en la propia thorin le tiró un sudo de gru también para que sorin a sí misma se agregue el carnet sabli y luego inicio en debia ok y porque el que manda seguro de debian inicio en debian le tiró otro sudo de gru en debia y me vuelve a regenerar el grupo añadiendo el carnet sabli de thorin ok que veis el carnet 6 2 el carnet 6 5 de thorin y el carnet 6 6 11 de sabli que he puesto ya tras la instalación de thorin estado correcto y yo creo que han explicado bueno maravilloso por eso taza de refresco es que me quien sea por redes sociales creo que fue por por más todo no por twitter me dijo taza de refresco se me ha quedado la cabeza esa gracia pues ya está trazo de refresco lo tenemos lo tenemos lo tenemos thorin junto a debian uefis distintos grupos distintos raíz distinta para que no se mezclen si el día de mañana quiero machacar las particiones de thorin la machaco de debian y le tiró un sudo de gru y se queda los carnet de debian solos y punto y ya está por eso con esto puedes jugar lo que quieras ok pues ok bueno una cosa que me ha gustado de de thorin es que no viene muy recargada ok no viene muy recargada viene lo justo lo justito lo justito lo justito para echar un fin de semana lo justito no 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 trae como linux mint tantísima cosa tantísima aplicación no viene lo justito prácticamente nada en internet viene firefox y dos dos cositas y no sé que eso cuando yo haya instalado flash para mis cositas como enseñar ayer listo de mis cositas esto ya sabéis que esto pues bueno se puede cambiar aquí os enseñaré en accesorios trae todo esto ok en gráficos trae todo esto yo le he instalado jim herramienta de sistema trae todo esto pues algunas cosas se la he instalado yo ok e trae también thorin con es como cada con él ya sabes para android y todo esto en internet pues traía simplemente firefox y remina yo le he puesto para boli y telegram ok en oficinas y trae todo esto ok en programación pues trae geani que se ha instalado yo soy no de vídeo trae muy poquita cosa yo le he puesto algunas cositas más o ese estudio del pp a oficial de la gente de ese estudio para boli vlc se lo he puesto yo el buen se lo he puesto yo ahora vamos a ver si está funcionando correctamente con compay war que le pongo para igual lo mismo que a que no es obligatorio para igual es cosa mía es lo mismo que linux mi y una utilidad después trae pues para todo esto ok y ya está entonces vamos a abrir el boom antes de que se me olvide el boom ya sabéis que es un país patch patch by patch by para 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 igual ok aquí lo tenemos aquí tenemos perfectamente que está trabajando para igual ok con pues capturando el sonido del micrófono de mi tarjeta de audio por usb en este caso es la moto m2 tanto el micrófono como el sonido del escritorio que también he puesto en la configuración es el la moto en la interfaz de audio para que recoja el el de este el sonido del escritorio en playback ok pues ya está qué más iba a decir yo la joya de la corona evidentemente aquí tenemos apariencia bueno antes que nada vamos a abrir software de genome creo que lo tenía abierto bueno si lo tenía abierto aquí podéis buscar cositas creo que trae soporte creo que trae soporte para snap y para bueno para flash pas y porque le instalado muchas cosas o dejaré el artículo de molinos también por si queráis envidiarlo os dejaré también el artículo oficial de la gente de the story donde está toda noticia donde ya dicen las cositas yo digo me está encantando muchísimo me está encantando re muchísimo y si queréis un genomes normalito sin complicaciones lo recomiendo antes que el genome inclusive vanila antes que el genome vanila han hecho un trabajo la gente de thorin espectacular es totalmente espectacular que la tenéis aquí lo tenéis todo 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 y bueno tenéis por ahí el tema repositorios tenemos aquí repositorios de software pues le han metido un puño si para todas sus configuraciones todas sus cositas viene ya activado por defecto pues el software libre código abierto canónica al main universe restricta de multiverse en otros agua pues trae todos los papeles suyo el pp a de thorin en hoy se estable sobre en tal cual todos y los pp a que yo que yo le he metido y creo que vamos a verlo más rápido si volvamos aquí a equipo ok etc e apte ok source es punto list punto de y aquí vemos pues los vamos a ponerlo modo lista todos los los pp a que la gente de thorin mete para sus propias configuraciones no veis aquí este de archivo el obeso es mío el quizá lo he puesto yo el el papyrus lo he puesto yo y el bueno el pay war y el guardia para me lo he puesto yo y aquí tenemos el de salida en el puesto yo y luego thorin lee thorin ubuntu up jaime thorin ubuntu driver jaime hizo thorin ubuntu patch jaime y thorin ubuntu estable jaime son los de thorin ok y estoy de arriba y a estos cuatro de bajos son los de thorin además los que yo yo he ido poniendo pp a por mi cuenta y si viene muy complejo no me ha dado ningún tipo de problema de conflictos entre paquetes absolutamente nada va genome software muy rapidísimo veis aquí que tiene un diseño realmente fantástico espectacular y vamos a la joya de la corona la joya corona sería thorin apariencia ok esto pues es digamos el centro el núcleo donde podemos configurar la apariencia como su propio nombre indica de thorin como lo queremos a mí me gusta cómo viene si quieres un estilo más genoma vanila si quieres un estilo pues esto pues presentación la va a poner aquí a un solo clic aquí aquí o aquí en tema pues tienes el color de énfasis para elegir azul verde esto parece naranja rojo que te cojo morado o negro aquí tiene otro por si quieres seleccionar otro color de fondo yo lo he dejado en blanco pero si lo quieres poner que cambio automático blanco y negro en blanco y negro minster o lo quiere poner oscuro veas oscuro ok se va cambiando y se queda totalmente con este fondo veis que cambia hasta el fondo de escritorio oscuro se queda espectacular ahora mismo y este efecto transparencia con el fondo oscuro aquí abajo en el panel inferior es que es para chupar la pantalla esto para chupar la pantalla madre dios esto es auténticamente maravilloso vamos a dejarlo en blanco lo digo se puede cambiar a un solo clic que esto se puede hacer a un solo clic esto no tiene nadie esto es esto es fantástico efectos bueno activar animaciones creo que sólo que se lo que se lo he activado yo en modo gelatina por favor una cosa que una cosa una cosa tremenda escritorio espacial cubo de escritorio se ha activado yo y ahí entráis a la ruedita y la puedes configurar más cositas ok aquí en escritorio en general etcétera no el conmuntador de ventanas espaciales también se lo activado yo aquí cada uno pues si no queréis tanto efectos ni compi ni cosas raras por lo dejáis lo desmarcáis todos y ya está a interfaz interfaz pues aquí si queréis los botones a la izquierda a la derecha la tecla superior izquierda tan 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 en escritorio pues tenemos si queréis iconos en el escritorio los que se muestren en la carpeta tal y cual tal y cual viene así por defecto no lo he quitado pero no tengo ningún icono ahora mismo en tipografías cuando serán mía aquí se puede cambiar como enseñe antes en retoques en que no me tweaks pero bueno más compleja aquí no tienen lo de lcd como si tienen otro lado y bueno y realmente fijaos espectacular no esta es la joya corona apariencia zorri en lo demás es una ubuntu con genome personalizado si os voy a ser sincero y no tengo nada en contra de ubuntu ojo sin ubuntu no existiría esto quede claro sin ubuntu no existiría zorri ni linux min si ponemos enfrente el ubuntu el genome ubuntu 2204 genome de zorri no ese de cabeza por zorri no ese es un genome mucho mejor más cuidado más directo más digamos más como como se dice más productivo más productivo que el propio el propio de gente de ubuntu es más no me ha saltado nada de esta aplicación debe cerrarse ha fallado y me voy a enviar un informe de error es raro es raro es raro un ubuntu que no salte estos avisos que no me ubuntu 2204 con el genome adaptado por ubuntu zorri no ese 17 basada en 2204 de ubuntu con el genome adaptado por zorri mil veces antes el genome de zorri aquí lo dejo aquí lo dejo el punto está por debajo paquetería punto está por debajo repositorios de punto está por debajo pero ambos genome no tienen nada que ver este es un genome más estilo vanilla personalizado al extremo por la gente de zorri y el genome de ubuntu 2204 es un genome que han metido el dock y en el lateral y cuatro cositas más pero es mucho inclusive hasta más feo hasta más feo que esto es así es así es así y punto pelota y bueno yo creo que vamos a ponerlo en tema oscuro ya para ir cerrando a ver qué tal se ve el color de énfasis se lo podemos poner en el tema oscuro en azul bueno vamos a dejarlo en azul pero eso podemos cambiar hay que maravilla que maravillas que me veo está más guapo claro que sí guapi vamos a dejar esto abierto vamos a abrir hoy la terminal que que auténtica maravilla que auténtica maravilla la terminales le le he instalado también de en flash pack me estoy pensando me estoy pensando quedarme con thorin como distro principal genomera en detrimento de de verdad lo juro me estoy pensando quedarme con thorin para mí guaylan que sea genome que sea genome tenga guaylan para mí es una ventaja que la pone por encima del de linux min para mí para mi uso particular no quiero decir con esto hoy el tema oscuro que maravilla estoy aquí corriendo de gusto que va a buscar a black box vamos a buscar aquí la box que la instalado en flash pack o que maravilla por dios venga ahora no veo me vamos a tirarle un betop yo ya he instalado jim vlc no sé qué no sé cuánto ya listado mis cositas pues esto es una auténtica barbaridad esto es una auténtica alegría que maravilla que os digo es que hace tiempo que no disfrutaba tanto con una distro recién instalada luego ya romperé o no pero recién instalada hace mucho hace mucho mucho tiempo en un reino junto al mar habitaba una princesa cuyo nombre era anabel lee que cantaba radio futura no pero pero esto es una auténtica maravilla y ya bueno si picamos aquí y hacemos así aquí bueno vamos aquí vamos a poner por ejemplo esto es que lo tenía claro esto es que lo tenía esto es que lo tenía en el escritorio como como cambio esto vamos a dónde está lo de los escritorios que no encuentro ahora para lo que yo quiero abrir ahora es venga vamos a abrir este aquí vamos a abrir por ejemplo otra aplicación venga está a ver qué tal se ve aquí en esto es una maravilla con la tecla windows bueno pues hacemos así o esto ya digo si tenéis si tenéis si tenéis por ejemplo una gráfica no tener en gráfica buena y color driver y pues no activar estas cositas no en mi caso en amd lo que hago es esto asegurarme vamos a abrir sin act y estamos aquí sin act y el packer de estos torrentes que lo instalado yo que no viene por defecto vamos a poner la contraseña taca 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 quien sea me deja el comentario que pasa con el taca taca lo has cambiado no es que hay que cambiar la contraseña truco truco para gente de amd de amd ya sea amd dedicada o amd de gpu ponemos vd pa u ok muy importante le da aquí sin querer venga mesa vd pa u driver instalado importantísimo vd pa u driver al todo y instalado el min no lo traía importantísima también instalado legal lib vd pa uva gl 1 y vd pa u info pues es opcional no pero estas dos mesas vd pa u drivers y vd pa u driver al importantísimo que estén instaladas ya pues revisáis amd que tenga el micro code eso lo ponen por defecto al detectar de todo esto lo ponen por defecto y en mesa que no lo traía por defecto mesa útil también es muy útil que esté instalado y esto viene por defecto mesa vulcan driver mesa vd pa u driver me sabe de padre mesa uva driver viene por defecto si no pues luego lo instalar esto es para la aceleración para la aceleración gráfica ya sabe luego para el firefox ponerlo para os estudio para que tengáis en ese estudio la opción de fffma api h264 de todas estas cosas de que hayamos visto en otros vídeos y ya os digo estoy pensando pensando de verdad en en quedarme con con thor y con thor y ya para siempre para siempre es que es una técnica maravilla thorin os 17 mucho mejor genomes que el de ubuntu un que no me más práctico que el genome que te entre que que no me van y la cuando me más práctico con la personalización extra extrema de la gente de thorin pues más práctico que la que la gente van y la y estoy mirando esto que me puede servir para 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 captura y sobre todo en el genome que emocionó a spielberg me ha probado le doy un día sobre 10 o un 12 sobre 10 me ha gustado muchísimo la tengo hace prácticamente una hora o poco más y no me había emocionado tanto y no me había gustado tanto enganchado tanto una distro recién instalada para hacerle una 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 review si os gusta genome y queréis un una una cosa que ya venga preparada sin dudarlo de cabeza sobre un s 17 core si queréis la pro la proba la proba la y ya está si os basta con la core pues con la cual recomendada cien por cien totalmente antes que ubuntu así es ok venga gente muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo y adiós me dan ganas este es está 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 en modo oscuro y hasta el fondo pantalla me dan ganas de hacerle el amor a la monitor y a mi taza de refresco y ya pegan a cerveza coño que son las 1 23 venga nos vemos hasta otra